Bueno, bienvenidos a Con España Cuesta, con una mesa de lujo, en unos momentos se la voy a presentar y ya ven lo que tenemos encima. Nada más y nada menos que una formación de gobierno que recuerda 100% a aquel Frente Popular, una formación de gobierno donde el Partido Socialista ha tomado la iniciativa en un tiempo de 24 horas, sin dar la más mínima probabilidad o la más mínima posibilidad de que alguien plantease otro tipo de alternativa, ha salido corriendo y ha dicho con quién quiero estar yo, Pedro Sánchez, pues directamente con Pablo Iglesias. Lo cerraba lo mismo que desde el 28 de abril y hasta pasadas esas elecciones no había sido posible, el resultado es que nada, en 24 horas se cierra el acuerdo, un acuerdo en el que por cierto no sabemos puntos programáticos pero sabemos el reparto de sillones, ellos aseguran que no es por sillones pero Pedro Sánchez mantendrá la presidencia y quién será vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Según el gobierno, según el gobierno de funciones, según el presidente Pedro Sánchez va a haber un control, eso dicen ellos de Pablo Iglesias, ¿cómo lo van a garantizar? Con dos vicepresidencias. Las dos serían del Partido Socialista, una de ellas sería de Nadia Calviño, la otra parece destinada a Carmen Calvo. Bueno, la económica que es en lo que fía supuestamente un cierto crédito internacional, según dice el Partido Socialista, el control de Pablo Iglesias, esa va a ser la que se va a tener que enfrentar a determinados planteamientos de Pablo Iglesias donde por ejemplo ya dice que quiere hacer saltar por los aires todos los sistemas de control que se pactaron en el año 2010, por cierto con Rodríguez Zapatero y con la Unión Europea. El famoso artículo 135 de la Constitución donde nos comprometemos a devolver el dinero que se nos presta y a que siempre que haya una deuda sea controlada y sea con capacidad para posteriormente amortizarla. Ese artículo se lo quiere encargar. ¿Qué más alianzas van a ser posibles? Si ustedes suman los 120 más los 35, 120 del PSOE más los 35 de Podemos, dan una cifra, por cierto ya paradójica, 155, pero al margen de eso evidentemente no llega. ¿Quién va a tener que entrar en ese gobierno? ¿Se acuerdan ustedes aquellos famosos comités federales en los cuales se le prohibía a Pedro Sánchez avanzar hacia el separatismo? Pues todos ellos, todos aquellos que se le prohibieron son los que van a entrar. ¿Tendría que entrar Esquerra con 13? ¿Le basta con Esquerra? Bueno, si Esquerra dice el sí, tampoco para la mayoría absoluta, pero es que aunque estuviésemos, bueno perdón, en ese caso, no, tampoco, pero es que incluso en ese caso, en caso de que vaya a la abstención, no vale con Esquerra. Resultado, ¿quién va a tener que entrar? EH Bildu. ¿Quién se está encargando de hablar con los proletarras? Esquerra. ¿Por mandato? Por mandato. ¿Pueden necesitar más? Yo simplemente les enumero algunas de las operaciones que están en estos momentos en marcha, anunciadas ya por ellos. Laura Borrás, desde el separatismo catalán, ya ha anunciado que busca un entendimiento entre Esquerra y un Spercat, para que entre también el partido de Puigdemont y de Quintorra. También debería estar en esa entente. ¿Quién más puede entrar? Bueno, pues todos los separatistas que continúan o todos los regionalistas que continúan. Teruel existe, el partido regionalista cántabro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos podrían entrar en ese conglomerado. Según Pedro Sánchez, eso es para garantizar la Constitución. Es un tanto increíble y desde luego paradójico que alguien mencione, como defensores de la Constitución, a PNV, que también entraría, defensores de la Constitución a Juntspercat, el partido de Puigdemont, defensores de la Constitución a Esquerra y ya, permítame la ironía, defensores de la Constitución directamente, el derecho a cualquier cuestión, a los proletarras de H. Bildo. Ese es el conglomerado que se está montando. Eso es lo que nos puede gobernar los próximos cuatro años o lo que aguante. Y en estos momentos, Ignacio Camuñas, bienvenido. Muy buenas noches. José Luis Corcuera, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como grandes referentes de todo lo que ha pasado en España, os voy a lanzar una primera pregunta de lo que ha pasado y os pido que me hagáis un anuncio, un avance, de qué es lo que puede ocurrir, José Luis. Ignacio, a partir de ahora. Sí, lo primero que quiero...